¡Hola! Mi nombre es Cat Noir y soy el superhéroe de Miraculous. Te he llamado porque mi amiga Ladybug dice que eres una persona muy divertida, ¿es verdad? ¡Wow! También me gustaría conocerte y ser tu amigo. ¿Te gustaría que seamos amigos? ¡Oh, wow! Me siento muy feliz. A mí también me encantaría. ¿Y cuál es tu nombre? ¡Qué hermoso nombre tienes! ¿Y cuántos años tienes? ¡Vaya! Estás muy grande. Recuerda comer verduras y vegetales para crecer más. Y claro, comer mucho atún, como los gatos. ¿Y qué te gusta hacer para divertirte? ¡Qué increíble! Pues a mí me gusta hacer muchas cosas también. Me gusta saber a la gente de París, aprender idiomas, practicar esgrima y tocar el piano. ¿Te gusta la música? ¿Cuál es tu canción preferida? ¡Oh, me gusta! ¿Podrías cantar un pedazo para mí? ¡Adelante! ¡Te escucho! ¡Wow! Tienes una muy linda voz. ¡Oh! Por cierto, ¿te gustan los deportes? ¡A mí me gusta la esgrima! ¡A ti igual te gusta! ¡Ese es bueno! Y... ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Wow! Es una muy buena elección. Recuerda que podemos hacer varias cosas cuando seamos mayores. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. ¿Sabes? Se me acaba antojar algo de comer. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿De verdad? A mí también me gusta mucho. Veo que nos parecemos más de lo que creí. ¿Te gusta el cine? ¿Cuál es la película que más te gusta? ¡Muy bien! Es una muy buena película. A mí también me encanta. ¿Y eres fan de alguna serie? ¿Cuál es tu serie favorita? ¡Excelente! ¿Y te gusta la serie Miraculous Ladybug? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Y qué Miraculous te gustaría tener? ¡Wow! Es una buena elección. ¿Te gustaría jugar un juego? ¡Increíble! El juego consistirá en decir cuáles colores contienen los trajes de los superhéroes. ¡Que comience el juego! ¿Cuáles son los colores que contiene el traje de Ladybug? ¡Muy bien! Los colores del traje de Ladybug son rojo y negro. ¡Siguiente pregunta! ¿Cuáles son los colores que tiene el traje de Queen Bee? ¡Excelente! Los colores del traje son amarillo y negro. ¡Última pregunta! ¿De qué color es mi traje? ¡Muy bien! ¡Es color negro! ¡Eres muy inteligente! ¡Lo hiciste perfecto! ¡Oh bueno! ¡Me encantó hablar contigo! ¡Ya tengo que irme! ¡Ladybug me anda buscando! ¡Te envío un gran abrazo y no olvides suscribirte! ¡Para más llamadas súper divertidas! ¡Hasta pronto! ¡Se despide Cat Noir! ¡Miau! ¡Se despide Cat Noir! ¡Se despide Cat Noir! ¡Se despide Cat Noir! ¡Se despide Cat Noir!